Después de detectarse la brecha que existe entre los que tienen las posibilidades y los que menos tienen posibilidades para atender la educación a distancia en el tema de los medios de comunicación, el sindicato está iniciando una campaña a nivel nacional convocando a toda la sociedad, a empresarios, madres de familia, padres de familia, en fin a todas las mexicanas y a los mexicanos para donar algún aparato eléctrico que puede ser una televisión, una tableta electrónica, un teléfono celular e inclusive un radio. Entonces esa es la gran convocatoria y en el caso de Campeche vamos a abrir centros de acopio que estarán funcionando a partir del lunes de la próxima semana en todos los municipios incluyendo Ceiba Playa.